Aquí tenemos cuatro imágenes de baja calidad, se les nota demasiado el pixel. Vamos a ver qué herramientas tiene la nueva versión de Photoshop para poder mejorarlas. Como es costumbre, Photoshop cada X cantidad de tiempo va actualizando y mejorando sus programas con algunas novedades. En esta ocasión, en su actualización de octubre 2020, pasaron oficialmente a la versión número 22 y nosotros lo vamos a conocer como Photoshop 2021. Un poco confuso, la actualización sucedió en octubre 2020, la versión es el número 22, pero nosotros lo vamos a conocer como Photoshop 2021. La novedad que definitivamente llamó más la atención en esta nueva actualización es la capacidad de colocar fotografías y estarlos manipulando con el filtro que se le conoce como Neural Filters. Con esto podemos estar cambiando su apariencia, como hacerlo un poco más viejo, hacerlo más joven, hacer que esté contento, hacer que esté enojado. Este tipo de efectos o modificaciones que a veces hacíamos en nuestro celular con aplicaciones móviles, pero ahora dentro de Photoshop con todo el poder que nosotros podamos tener por estar dentro de Photoshop. Obviamente los invito a que se suscriban y me sigan aquí en YouTube como TuttiFruttiTV. Y también los invito a que me sigan en Instagram como César Manuel Román. Cambiar radicalmente la apariencia de una fotografía obviamente fue lo que más llamó la atención de los Neural Filters, pero tenemos una lista de algunas cosas que lo que podemos estar haciendo, por ejemplo, mejorar la piel de una fotografía de una manera mucho más inteligente. Tenemos unos más visuales, como más artísticos. Y aquí tenemos, por ejemplo, unos que tienen que ver con mejorar la calidad de la imagen. Tenemos uno que es un zoom. Tú vas a poder hacer un zoom y tratar de recuperar algo de estos detalles que obviamente se perderían por no tener la calidad, la fotografía original. Y el que vamos a ver que se llama JPG Artifacts Removal. Estos se encuentran en beta. Esto significa que ya los podemos usar, pero seguramente o ojalá vayan mejorando en un futuro. Tampoco esperemos milagros. Aquí vemos claramente lo que vamos a obtener. Tenemos una imagen donde es como notorio los cuadros grandes que tiene y de repente el resultado está mucho mejor. Este tipo de imágenes sucede mucho cuando estamos buscando imágenes en internet y que a lo mejor los comprimieron demasiado. Entonces no tenemos obviamente el archivo original. Queremos usar de alguna manera esa fotografía, pero se ve como muy marcado lo que está comprimido. Vamos a ver cómo funciona. Y en este caso es una imagen que yo realicé. Yo esta imagen la comprimí un poco para subirlo a Instagram e Instagram todavía me lo comprime un poco más. Yo ya no tengo el archivo original y quiero volver a utilizarla. Quiero recuperarla. Así que la bajé de Instagram, pero ya con este proceso de dos veces estar comprimiéndose y ya perdí la calidad. Si yo me voy ahora a los filtros que se llaman Neural Filters, que esto obviamente nada más viene en Photoshop versión 2021, podemos ver que tenemos dos categorías y en una opción están las categorías o los filtros que están en beta. Así que yo voy a entrar a los que están en beta y puedo ver que aquí van a aparecer la lista de los filtros. No todos están disponibles y tenemos que descargarlos previamente. Por ejemplo, yo no he descargado este de transferencia de maquillaje. Si me llama la atención, puedo ver más o menos en qué consiste y puedo descargarlo. Entonces le doy clic en descargar. Se va a descargar el archivo. Puede variar su peso dependiendo del filtro. Yo ya había bajado el filtro de esto de transformar la fotografía de persona joven a viejo y todo esto. Y hay otras categorías y simplemente podemos descargar los que queremos. Yo ya descargué el que se llama JPG Artifacts. Entonces aquí si me pongo encima, me muestra más o menos en qué consiste ese filtro y ustedes deciden si lo descargan o no. En este caso ya está descargado y lo único que tengo que hacer literal es encender el switch. Si yo enciendo el switch, nada más me pregunta qué tanto quiero aplicarlo. Si mucho, mediano o poco y va a estar procesando. Puede variar el tiempo dependiendo la imagen y también la potencia de la computadora. Y aquí tenemos el resultado. Es notorio que se mejoró. Obviamente no queda súper perfecto, pero es muy notorio la mejora. Ahora me pregunta cómo quiero guardar el resultado. Si en una nueva capa o si se va a poner en un filtro inteligente o si se va a duplicar y se va a poner una máscara. Ahí podrían experimentar en las diferentes opciones, pero el resultado es el mismo. Nada más en la manera en que les va a poner los layers va a variar. Yo le voy a dar clic en que me lo haga en una nueva capa y vamos a ver realmente qué es lo que sucedió. Aquí puedo ver que me hace en una nueva capa como que una versión, déjame nada más poner esto, donde él hizo todo este cálculo como para compensar o estar desapareciendo estos recuadros. Si esto lo combinamos con la imagen de abajo, podemos ver el resultado. Ahora si vemos el antes y vemos el después, sí hay una gran mejora. Ahora este para mí es el escenario ideal donde tenemos algo que está ligeramente dañado, donde ya está como se ve muy notorio que está pasando por un proceso de compresión y queremos mejorarlo un poco. Aquí este es el punto medio para mí perfecto, donde la herramienta hace un trabajo extraordinario. Vamos a pasar ahora a estas imágenes que es evidente, que son de mucho menor calidad, es muy notorio, que no existe la información necesaria y vamos a ver cómo reacciona la herramienta. Así que voy a empezar con esta imagen de esta fotografía y me voy a ir a filtros y me voy a ir a neural filters, que es el que habíamos usado en el ejemplo anterior. Y bueno, nuevamente me voy a ir a la categoría de filtros beta y dentro de beta ya tengo descargado el que se llama JPG Artifacts y simplemente voy a encender el switch. Va a hacer el cálculo, obviamente le voy a dejar que haga un cálculo alto para ver si me mejora un poco y vamos a ver el resultado. Aquí tenemos el resultado, le voy a decir que me haga esta modificación en una nueva capa, le voy a dar clic en OK y vamos a ver ahorita el antes y el después, podemos ver el antes y el después. Es como sutil el cambio, pero definitivamente de una imagen que estaba muy dañada, podemos hacerlo medianamente decente. Inclusive lo que podemos hacer es pasar otra vez por el mismo proceso. Así que ahorita voy a mergear estas dos capas, control E para hacerlos en una sola capa. Me voy nuevamente a los filtros, a donde estaba ahorita, neural filters y dentro de estas opciones nuevamente me voy a las opciones beta y dentro de las opciones beta voy a escoger o voy a encender nuevamente el switch de JPG Artifacts. Le voy a dar clic en OK ahorita que termine el cálculo y vamos a ver el resultado del antes y después de pasarlo dos veces por este filtro. Aquí tenemos la imagen original, aquí tenemos el filtro aplicado una vez y aquí tenemos el filtro aplicado dos veces. El cambio es notorio. Si vemos la original comparado con el filtro aplicado dos veces, se ve mucho más limpia la imagen, se nota mucho menos estos pixeles. Obviamente se pierde algo de detalle, pero creo que el resultado para simplemente encender un switch o en este caso dos switches es perfecto. Obviamente no esperemos milagros. Aquí tenemos un caso extremo donde si aplicamos dos veces ese filtro, vemos el resultado bastante extraordinario para simplemente activar un switch dos veces. Aquí vemos el original, aquí vemos el filtro aplicado dos veces. La gran mayoría de estos filtros se encuentran en beta. Esto significa que próximamente, o eso espero, van a mejorar. Y también la gran mayoría ni siquiera los podemos estar utilizando. Por ejemplo, restauración de fotografía. Lo único que puedes hacer es darle clic en que estás interesado para avisarle eso a Adobe. Por ejemplo, tenemos uno que a lo mejor hemos visto últimamente en las redes que en base a un dibujo te lo va generando como en fotografía y simplemente le puedes avisar que estás interesado. Tengo entendido que esto son como pequeñas aplicaciones que las personas van a poder estar desarrollando. Así que próximamente puede ser que veamos varios kits de mejoras, de filtros que podremos estar instalando dentro de nuestro Photoshop. Y aunque a lo mejor no hace milagros, seguramente si tú tienes el Photoshop 2021 es porque te dedicas a esto y cualquier mejora, cualquier cosa que nos pueda ayudar es bienvenido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!